Xochitl Galvez, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, me da gusto regresar ya ahora como delegada electa, estuve aquí como candidata y pues... Y precandidata. Y precandidata y siempre hubo una gran apertura de tu noticiero y pues un agradecimiento a todos los miguelines que votaron por mí y a los que no, pues también espero ganarme su confianza. Pues ojalá que sí se pueda ir permeando, se vaya dando porque es importante. Con todo lo que representa la delegación Miguel Hidalgo, comentaba al principio del noticiero que no se va a abrir en este 2015 lo que es el corredor, presidente Mazarik. ¿Tú cómo has visto, ya que has estado muy cerca de estas obras y sintiendo y palpando a los ciudadanos? Mira, el corredor afortunadamente ya está abierto parcialmente, no se va a terminar en este 2015, eso sí es un hecho. Pero sí había habido una crisis para los locatarios tremenda. Yo celebro que ya por lo menos ahorita haya una circulación mucho más fluida desde Periférico hasta Mariano Escobedo. Aquí el tema son pues las obras que están pendientes como es la electricidad subterránea, ¿no? Los cables de energía eléctrica. Ya están pues obviamente los registros para poner los transformadores, ya están los tubos para poner los cables. Es un error pensar que se va a volver a abrir, ya no se va a volver a abrir. O sea, ya todos esos van a ser obras que se van a hacer con... ¿Interno? ¿Cableado? Cableado interno. Todo se va a hacer con los ductos, tubos que ya están puestos. Hay algunos cruces complicados que se van a revisar y que se van a modificar. Uno es justamente el de Mariano Escobedo, otro con Mazarik, otro es el de Arquínez con Mazarik y otro es el de Moliere con Mazarik. Son tres cruces que hoy son complicados y que se están revisando con la autoridad del espacio público. Ya me senté con Diana Quintana, ya los platicamos, ya se vieron con los vecinos. Los volardos, a mí no me acaban de gustar estéticamente los que se pusieron, pero bueno. ¿Ya lo hecho, hecho está? Ya lo hecho, hecho está. Son funcionales y son funcionales. Son estéticos, no son estéticos. O sea, y además hay como un hechizo. Pero bueno, son de las cosas que ya ni qué decir, no pueden volverse a repetir. No podemos seguir haciendo obras sin planeación. Mazarik va a ser un ejemplo durante mucho tiempo de que hacerle al vapor las cosas no es lo que más conviene. Porque el después te tardas más en construirlas. Y el costo para la sociedad, ¿no? El costo sigue siendo un tema. Yo creo que ahí tiene que haber alguna explicación de la autoridad, de la Contraloría, sobre todo de las denuncias ciudadanas que ha habido sobre los costos excesivos de algunas cosas. Pero en mi caso a mí no me queda más que ayudarle a la autoridad del espacio público a que eso se cierre y acabe lo mejor posible. Tú has visitado prácticamente todas las colonias de la delegación, Miguel Hidalgo. ¿Qué has percibido de los vecinos, de los ciudadanos? ¿Cuáles son las demandas más sentidas que te presentan? Pues mira, obviamente el tema de la seguridad. Sí hay un problema de crecimiento de inseguridad en la Ciudad de México. El tema, pues obviamente, de los servicios urbanos. Pero un tema que yo detecto y que sí me es muy preocupante es la cantidad de niños, jóvenes, con adicciones. Sí me es de llamar a que... ¿No se trabajó en prevención? No, no tenemos... Es más, no hay un centro de prevención en Miguel Hidalgo serio. Ahí hay un esfuerzo de una sociedad civil, pero como tal la delegación no hizo ningún esfuerzo importante. El uso de la mona ya es algo como hasta de moda entre niños de primaria, de secundaria. La mona es ese... La mona es un solvente con sabores. Ahora pues se defresa. Que se ponen un algodón, una estopa. Y se lo ponen en la nariz. En la nariz. Y es sumamente dañino. Todos los daños que genera son irreversibles. Yo es lo que veo. Yo veo esta venta de alcohol. Seguramente ahorita ya en las colonias populares, la venta de micheladas en la vía pública, la cantidad... Es necesario frenarlo, ¿no? Es necesario frenarlo. O sea, eso es algo que yo veo. Es algo que yo estoy hablando con las familias. Lo ven como natural. Lo ven como parte de... ¿Ya estás trabajando en programas para implementar una vez que tomes posesión? Absolutamente. Vamos a hacer todo un programa de prevención. Pero desde el punto de vista cultural, educativo... O sea, vamos a tomar a los jóvenes desde secundaria que están en riesgo. Si vemos jóvenes que están a punto de dejar la secundaria, prácticamente los vamos a tutelar para evitar que la dejen. Jóvenes que están con problemas depresivos. Jóvenes que están con problemas de violencia dentro de sus casas. O sea, sí vamos a hacer una intervención mucho más directa desde las familias. Y las familias lo están aceptando como... Están pidiendo a gritos esta ayuda. Entonces, tenemos todo un programa de convivencia en la delegación. Porque una familia que tiene problemas de violencia... Tenemos demasiados hogares violentos en este momento. Y pues obviamente tenemos una delegación violenta. Claro, hay que partir de la prevención sin lugar a dudas. Pues fíjate que hace un momento estuve platicando con el licenciado José Manuel Aspiros Bravo. Él es director general adjunto ahí en la Secretaría de Gobernación sobre este programa de glorias del deporte. Donde la Secretaría de Gobernación está impulsando de manera preventiva el deporte. ¿Qué has pensado al respecto? No, bueno, para mí... Ahorita tengo un problema con los deportivos. Prácticamente el PRD los privatizó. Dio en concesiones. Están en concesiones y entonces cubren unas tarifas altísimas a los vecinos. O sea, hay que pagar para usar unas instalaciones deportivas públicas. Sí, que fueron construidas con recurso público. Público, ¿no? Y todavía hay que entrarle, ¿no? Y entonces ni siquiera hay acceso para todos los niños y los jóvenes. Entonces, primero tenemos que recuperar el pleno control de los deportivos. Hablar con estas concesiones. Ver cuáles son las condiciones. Y bueno, la delegación tiene que tomar control de los deportivos. Sobre todo porque para mí van a ser una herramienta muy importante. El plan sexenal es una instalación olímpica. Sí. O sea, ya quisiera cualquier delegación tener el plan sexenal. Ya han salido grandes deportistas. O sea, tenemos instalaciones de primer nivel. ¿Y esa concesión? Y pues prácticamente, ¿no? O sea, prácticamente todo cobran. Las ligas de fútbol tienen un control absoluto de los deportivos. Entonces, yo no quiero una confrontación, pero sí quiero cambiar las reglas. Yo sí quiero que los niños y los jóvenes de Miguel Hidalgo tengan acceso a estos deportivos. O sea, para mí va a ser fundamental para sacar de la adicción a un joven darle una alternativa cultural o deportiva. Y también educativa. O sea, la educativa va a ser a fuerzas, pero la otra va a ser como un premio a su esfuerzo. Que son los grandes retos que vas a tener en cuanto tomes posesión y llegues. Tú habías prometido en ese espacio que ibas a trabajar de manera conjunta y disciplinada con el jefe de gobierno. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Te ha recibido? ¿Qué te ha dicho? Mira, pues ha sido bastante positiva nuestra relación. Lo he visto unas tres veces en este lapso de la transición. Ya estoy trabajando completamente coordinada con prácticamente todo su equipo. Ahorita vengo de una reunión con la consejería jurídica. Por la mañana estuve con Sedubi, con Laura Ballesteros. He estado trabajando con Amalia, toda la parte de empleo, con el secretario de Desarrollo Económico, Cher Torisky. O sea, prácticamente ya me dijo, con todo el gabinete, con cada uno platicando los programas. Por ejemplo, con Cher Torisky vimos el tema del mercado de Escandón, que es un tema delicado, porque hay unos recursos de SEDECO para este mercado. Se supone que la delegación iba a poner 20 millones. Hay un proyecto de 40 millones, pero los locatarios no están convencidos. O sea, como que no les cuadran los números, ¿no? Ponen el cero y no contiene, dicen. Y no contiene, y no está terminado. Y entonces cambiaron el proyecto, iba a haber un alberca, ya no está la alberca. Entonces hay un problema ahí, entonces nos vimos, vamos a revisar ese proyecto. Sobre todo porque deja muy mal precedente si no tenemos ese proyecto bien hecho, pues no nos van a financiar otros mercados que es importante arreglarlos. Dice la ley, la norma, que una vez que el funcionario toma posesión, tiene 30 días para poder aclarar las cosas y si no, asume las responsabilidades. ¿Tú vas a, en este temor, hacer auditorías para ver cómo te están entregando la situación? Sí, yo creo que sí. Definitivamente, por ejemplo, en el mercado de Escandón, los locatarios me están pidiendo que se inicie una auditoría. Yo, por iniciativa propia, voy a empezar la del Cine Cosmos, porque no me cuadra lo gastado contra lo que veo físicamente de avance de obra. Que no tiene nada, prácticamente. Pero hay una inversión bastante fuerte hecha. Entonces sí necesitamos y el propio edificio delegacional. Entonces sí son tres obras importantes de la delegación que están quedando inconclusas. Que, sin lugar a dudas, va a haber muchísimo por hacer en esta delegación, Miguel Hidalgo. Mucho recurso y una bipolaridad, ¿no? Porque tienes gente con mucho dinero y gente con muy poco recurso. ¿Qué mensajes o qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando que no votaron por ti? Pues decirles que voy a hacer una delegación totalmente incluyente, que va a ser una delegación transparente, de verdad. Esto del gobierno abierto va a ser una realidad. Justo hoy con CEDUBI estábamos viendo la firma del convenio para que seamos la primera delegación que transparente todo el tema inmobiliario. Todas las manifestaciones que yo reciba y todo lo que CEDUBI autorice, lo vamos a tener en una plataforma para que todo el mundo lo pueda consultar. ¿De manera directa e inmediata? Inmediata. O sea, yo no quiero que haya una opacidad en esta delegación, que no vamos a tener preferencia partidista en la asignación de programas sociales, pero sí va a ser bajo un método, bajo un rigor técnico. Personas que realmente tengan las necesidades económicas tendrán el programa social, los amigos, los primos, los cuates, los funcionarios. Eso va a quedar atrás completamente, que quiero establecer una relación permanente con los vecinos y vamos a profesionalizar el gobierno. Es algo muy, muy importante para ellos. Y que se necesita. La prevención sobre todo, Xochitl. Bueno, estamos trabajando. Digo, qué lástima que no alcancé a Aspirós. Somos muy buenos amigos, pero yo espero contar con su apoyo para todo este tema deportivo en la delegación Miguel Hidalgo. Ojalá que se vayan dando. Y además que tú tienes una calidad moral y ética firme. Así se te ve y así te percibe. Ojalá que eso se transfiera en tu sistema de gobierno. Te agradezco muchísimo el que hayas estado en ese espacio y te invito a que sigamos periódicamente informando qué es lo que estás haciendo. Pues yo encantada. Aquí me vas a tener muy seguido y pues me encantaría tener una comunicación directa a través de mi página de Facebook o las redes sociales. Muchísimas gracias.